Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cálculos de colesterol o cálculos pigmentarios. Piedras formadas de colesterol. Claro, pigmentarios porque tienen cierto color, ¿no? En fin, es un problema que hay que resolver. Muchas de las veces no sabemos. No se presentan los sintomas, no nos avisan nada que se nos están formando piedras en la vesícula biliar, en sus conductos. Bien, en la parte derecha de nuestro abdomen, se halla un pequeño órgano con forma de pera. Se le llama vesícula biliar. Ahora, como su propio nombre lo indica, su principal función es almacenar bilis. Es un líquido que el hígado produce para ayudarnos a digerir las grasas, a disgregarlas, desbaratarlas. Eso es cuando comemos, ¿no? Mucha grasa. La vesícula biliar, entonces, es el pequeño órgano en forma de pera. El hígado expulsa, expulsa como una perilla, expulsa la bilis a través de un tubo, ¿no? De un conducto biliar, colédoco. Y, bueno, pues libera la bilis en el intestino delgado. Ahí ya se mezcla con los alimentos, digamos, más grasosos. Ya están en proceso de digestión, ¿no? Ya el estómago ya hizo lo suyo. Pero hay que descargar la grasa, aún no se desbarate. Por eso es que recibe el impulso cuando se detecta que hay algo muy pesado de digerir, muy denso, como la grasa, ¿no? Entonces se produce la expulsión y ya se encuentran ahí en el duodeno con ese líquido biliar que se va a encargar de desbaratar la grasa, de desgargarla, hacerla menos pesada. Esa es la situación, ¿no? Y es lo que se trata, ¿no? De que podamos avanzar en soluciones. Claro, ya vimos que tenemos mucho que hacer, ¿no? Y ese tipo de que hacer, pues, habrá que realizarlo, ¿no? De lo contrario, pues, la persona se va a ver muy afectada. Bueno, a veces el flujo de esta sustancia, la bilis, a través de los conductos biliares, desde la vesícula al aparato digestivo, puede quedar obstruido, tapado, ¿no? ¿A qué se debe? Pues, a causa de los cálculos o las pequeñas piedras que se forman en la vesícula. Aunque también, ¿eh?, pueden formarse en el interior de los conductos. A veces pensamos, ¿no? No, nada más se forman ahí, porque esta pera en forma, digo, esta vesícula en forma de pera, pues, está como un resquicio, ¿no?, como un rincón, y ahí se forman más los conductos. Pero no, ¿se forman las piedras? No, claro que no. También en los conductos se forman piedras. Cuando las piedras se ubican en la vesícula biliar, pues, es más frecuente, ¿no? Ese tipo de trastorno se le conoce como coleritiasis. Mientras que se denomina coleritiasis, cuando se encuentran, se forman en el interior del conducto biliar. Ya tenemos las definiciones, ¿no? A veces pueden coexistir los cálculos, tanto en la vesícula biliar como en los conductos. Ya es una situación severa, ¿no? Se nos pueden formar cálculos en la vesícula biliar, pero también, aparte de eso, en los conductos. O sea, en ambas localizaciones. Bueno, es infrecuente, pero sucede. No nos atendemos, pues, se va complicando más la situación, ¿no? Bueno, ¿cómo se forman los cálculos? Pues, se forman cuando se endurecen ciertas sustancias que hay en la misma bilis. En la misma bilis hay colesterol, hay pigmentos biliares, o hay de los dos. Ahora, los más comunes, que suponen 75% de los casos, según datos del IMSS, son los cálculos biliares de colesterol. Tres cuartas partes de las personas que tienen cálculos son cálculos biliares de colesterol. Se van a originar fundamentalmente a consecuencia de un desequilibrio en la producción de este lípido, ¿no? Se llama lípido, colesterol. O en la secreción de la bilis, que no esté fluyendo, no esté caminando. O sea, ya tenemos ahí una alteración que hay que indagar a qué se debe, ¿no? Porque imagínense, se va saliendo la bilis, es líquido. Pero ya cuando viene con colesterol, pues, se vuelve más densa la bilis. Se puede aglutinar si no tomamos mucha agua. O, por ejemplo, entonces se van haciendo grumos. Y esos grumos se deshidratan. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que ya se volvió una piedra, ¿no? Una bola. A veces tiene aristas finas. No siempre es una piedra de formas regulares. A veces de formas irregulares. Con aristas que tienen picos, ¿no? Entonces, cuando es así, pues, lastima. Cuando va transitando, lesiona. Hace cortes en el conducto. Es ahí cuando la persona, pues, tiene presencia de sangre. Porque hay hemorragias. Bueno, en este caso es microhemorragias. Pero, pues, a veces son varias. Conforme va transitando, va dejando heridas, ¿no? Lesiones. Entonces, el 75% de los cálculos serían, ¿de qué? De colesterol, ¿no? Ahora, si la concentración en la vesícula aumenta demasiado. Pues, bueno, ya tenemos ahí el problema. De que se hizo muy viscosa la consistencia. Y es así como, pues, se forman los cálculos. A veces hay sales biliares. Entonces, se anexan y entonces más fácil se hacen los cálculos. Ahora, el colesterol que queda puede cristalizarse. Es ahí como se convierte en cálculos. Los reconocemos porque suelen ser amarillos. Ahora, los otros cálculos, por pigmentos biliares que también se forman, son de color marrón. O también puede ser marrón oscuro o negro. Porque se componen principalmente de bilirrubina. Sabemos que la bilirrubina es una sustancia que se deriva de la descomposición normal de los glóbulos rojos. Ya es de desecho. Ya se descompusieron. Entonces, a través de la bilis, pues, se van desechando. Ya cuando acabaron con su ciclo. Son eliminados de esta manera. Pero como no está fluyendo bien la bilis. Bueno, pues, tenemos que utilizar fórmulas, ¿no? Ya estamos viendo el problema, ¿no? Es realmente un atascamiento. ¿Qué es la acción terapéutica? ¿Cómo se llama la acción terapéutica que permite que afluya bien la bilis? ¿Verdad? Que no se estanque, que no se atore, que no se atrinque. Acción colagoga. Así se llama acción colagoga. O sea, cuando tenemos una planta, ya detectamos la situación que está ocasionando el problema en los cálculos. Ahora hay que hacer fluir la bilis. Claro, antes de eso, pues, hay que despejar los conductos, las vías. Pero hay que romper la piedra. Hay que quebrarla. Y que tenemos otro recurso de las plantas muy interesante. Litón tríptico. Plantas litón trípticas. Lo podemos traducir algo así como plantas que quiebran piedras. Sí, en las investigaciones lógicas, ¿no? De sentido común que hacen las gentes cuando quieren saber si una planta, sus jugos, su cocimiento desbarata piedras. Pues en un recipiente, ahí ponen piedras, de las que, del campo, ¿no? Piedras, arena. Ponen hervir y ahí se ve, ¿no? Cuando se quiebran las piedras. De las plantas que vamos a platicar hoy, son exactamente plantas litón trípticas, o sea, que rompen piedras. Entonces, ya tenemos una acción terapéutica muy interesante. Primero, con la gogo, que fluye, que fluye la viris bien, ¿no? Y luego tenemos litón trípticas. Claro, hay litón trípticas para los riñones. Entonces, a estas las tenemos que diferenciar. Porque aparte, su sabor es diferente. Las plantas que son litón trípticas de riñón, que sacan piedras de riñón, digamos, no son amargas. En este caso, se requiere plantas amargas. Porque tenemos mientras que activar el organismo, no está fluyendo la viris. Tomamos el té y hace las funciones de líquido biliar. Tonifica la digestión, desbarata las grasas. Y hace otras acciones, ¿no? Hay otra acción que tenemos que utilizar. Porque ya tenemos ahí una situación donde hay una alteración en la producción y flujo de bilis. Por eso es que se formaron las piedras. Se llama anfocolerética. Sí, acciones de las plantas bien ubicadas. Se conoce desde siempre, ¿no? Cuando yo quiero regular mi bilis, o sea, que me fluya. Normalmente, ¿no? La cantidad que de acuerdo a mi organismo se requiere, de acuerdo a la cantidad de alimento, en este caso grasoso que llegue, se regule. Pues también hay plantas que así se llaman, con acción terapéutica anfocolerítica. Y ya voy formando mi fórmula. Ya tengo tres acciones. Para elegir tres plantas, ¿no? Que cumplan con estos requisitos, que tengan esas cualidades. Bueno. Los cálculos pigmentarios son de color marrón, o sea, de color café. De oscuro a negro. Cambia el tono, ¿no? Y ya vimos que son de bilirrubina. Entonces, pues tenemos también que desbaratarlos. Los cálculos de pigmento negro son pequeños, son duros. Y, bueno, sus causas pueden ser diversas, ¿no? Ejemplo, algunas enfermedades de la sangre. Algunas enfermedades hepáticas. O también del páncreas. O las personas que toman alcohol padecen ese tipo de cálculos. Negros, pequeños, duros. En las personas de edad avanzada que no se depuran su hígado. Pues también son negros, ¿no? También causan mucha molestia. Mucho estorbo. Ya vimos que pueden tapar los conductos y los síntomas son bastante severos, ¿no? Cuando esto se presenta. Los pigmentos marrón son de consistencia más blanda. Se derivan fundamentalmente de infecciones, porque puede haber infecciones, ¿no? Por algunos gérmenes. Todo lo estancado, bueno, aprovechan los gérmenes para anidar, colonizar, o sea, multiplicarse. Entonces, pues, ¿qué es lo que provoca? Las infecciones. Pues ese tipo de cálculos, que aunque son blandos, se obstruyen, ¿eh? O pueden ser parásitos. Los parásitos también llegan a afectar los conductos biliares. ¿Y qué es lo que forman cálculos? Marrón, o sea, café, blando, pero obstruyen. Ahora, el tamaño de los cálculos puede variar mucho, ¿eh? Pueden ser pequeños como granos de arena. ¿Cómo le llamamos? Arenillas, ¿no? Porque son pequeñitos, son muchos. Pero no, no siempre son muchos, ¿no? A veces cuando es uno solo llega a crecer hasta el tamaño de las pelotas de golf. O sea, como un limón grande. Entonces, pues, si, imagínense, ahí ha trincado esa enormidad de obstrucción, ¿no? Causa problemas muy severos. Por eso la gente a veces pierde su vesícula. Que ya no tiene solución porque queda toda destruida. Entonces, es posible que se formen muchos o solamente uno. De todas maneras, aunque sea uno, no podemos cantar victoria porque puede ser enorme. Ahora, se considera que aproximadamente el 12% de la población sufre este padecimiento. Coleliteasis se llama. Ya lo dijimos. Son los cálculos que se forman en la propia vesícula biliar. Y estamos platicando de colesterol porque después vamos a ver que ese tipo de cálculos claro, puede ser mal funcionamiento hepático. El hígado puede estar trabajando mal. Está muy congestionado. También puede ser por el sobrepeso. colesterol está relacionado con grasa. No siempre. Pero sí, mayormente, ¿no? Sobrepeso, obesidad. Pueden aparecer el tipo de cálculos. La prevalencia pues es mayor es al doble en las mujeres que en los hombres. Y claro, se va elevando con la edad. Así para hacer un cálculo somero a los 65 años alrededor del 30% de las mujeres tienen este problema. Que si no hay síntomas no lo detectan pero ahí está. 20% de los varones sufren cálculos biliares. Claro. Cuando se enteran porque ya tienen una situación bastante difícil de manejar, ¿no? Mucho dolor, mucha molestia, vómito. Bueno, tremendo dolor que causa. De eso tenemos que platicar. Es muy importante porque hay que detectar pues los síntomas, ¿no? Pueden producirse un dolor intenso y repentino aquí en el abdomen. Normalmente para ubicar en la parte superior derecha o sea, abajo del busto, abajo del pecho. En el centro también, bajo el esternón, en el huequito plano, abajo, dolor muy intenso. Se acompaña de sudoración, de vómito, de náusea, todo lo que se irradia a la espalda y al hombro derecho. Lo puede decir de la persona. Creo que me está dando un infarto, ¿no? Los cálculos se parecen, ¿no? Imagínese. Voy a sentir ese olor tan intenso. Me confundo. Pero no, es esto. Puede durar ese dolor minutos, pero a veces dura muchas horas. se desencadena siempre, no siempre, pero bueno. Ingesta de comidas copiosas, sobre todo cuando llevan mucha grasa. Se complica todo, ¿no? Se inflama la vejiga también. A esto se le llama colesistitis. Produce dolor, fiebre también, ictericia. O sea, que la piel, la parte blanca de los ojos se ven amarillos. Hay infección en los conductos biliares, ya vimos. Hay inflamación a veces del páncreas, pancreatitis. Algunos pacientes que parece no han padecido cálculos biliares, bueno, se puede complicar, tener cuidado, puede aparecer un cáncer de vesícula. Bueno, vamos a trabajar sobre esto, vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de cómo atender debidamente una alteración de este tipo, ¿no? En donde la persona, pues sí, sufre postración porque no se puede mover, está, pues, con ese dolor que dice, lo tengo atravesado, no me deja ni siquiera hacer mis actividades, ¿no? Desempeñarlas como debe de ser porque, pues imagínese, con tantos síntomas encima, pues está la persona, pues, en un martirio. ¿Y hay que resolverlo? ¿Cómo? Pues hay que sacar el cálculo, hay que quebrarlo, romperlo, hay que desinflamar porque está desinflamada la vesícula, está afectada, ¿no? dolor y fiebre intenso, dolor arrepentido en el abdomen, bueno, fuerte, ¿no? Hay que utilizar las plantas, ¿qué plantas? Que tienen acciones que vamos a requerir, un ejemplo de esas plantas es la germandrina, que aparte se utiliza para otras cosas, ¿no? La gente que tiene diabetes, por ejemplo, es muy proclive a tener piedras en la vesícula porque de por sí tiene, maneja su sangre más densa por la glucosa, se afecta el hígado, entonces empieza a producir el hígado colesterol también, ¿no? No solamente el que consuma la persona, sino esta disfunción que tiene el hígado en esos momentos pues genera más, produce más, por eso a veces cuando las personas escuchamos que están delgadas y que tienen colesterol, colesterol en sangre muy elevado, entendemos que lo que tenemos que buscar es resolver la disfunción hepática, que el hígado trabaje bien. También nos sirve para atender los gusanos, los lombrices intestinales, de los parásitos intestinales, para arrojarlos, ¿no? Porque hay veces que también afecta, hay que tonificar el estómago porque generalmente está muy inflamado, nos damos cuenta porque hay mucha flatulencia, muchos gases, gases en el conducto digestivo que también causan incomodidad y aparte complican la situación, entonces hay que utilizar esta planta carminativa, le llamamos nosotros, reacción terapéutica, que no haya flatulencia, meteorismo, también se le llama meteorismo, y luego pues ayuda mucho para tratar ese dolor tan fuerte, tan intenso, se llama germandrina, a veces la persona pues por lo mismo tiene falta de apetito y esos trastornos vesiculares que ya vimos que son bastante postrantes, pues hay que resolverlos y utilizamos esta planta, claro, tenemos que utilizar otras más porque la situación amerita de varias acciones terapéuticas, hay que complementarlas, tonifica bien la digestión y lo que decíamos es una planta colagoga, ¿verdad? colagoga es una palabra que significa que favorece el vaciamiento de la vesícula biliar, o sea que se despeje todo, que transite, destapa, como una cañería, destapa, bien y entonces transita bien la vesícula biliar, el jugo biliar sería, ¿no? porque la que se está paseando, expulsando el jugo biliar, pues es la misma vesícula biliar y es así como resolvemos, ¿no? utilizando estos recursos entonces también aparte de tener ese favorecimiento del vaciamiento de la vesícula biliar pues tonifica o sea estamos resolviendo muchas situaciones con una sola planta a veces con esa tenemos luego a veces tenemos que utilizar los demás recursos porque por los padecimientos si se fijan o se presentan solos, ¿no? se van acumulando si no utilizamos un recurso que resuelva estamos tratando un padecimiento viene otro ya tenemos dos no lo resolvemos se siguen acumulando cuando las personas me refieren ¿qué les sucede? ¿qué tienen? bueno yo les digo pues menciónen sus tres padecimientos principales pero no no es suficiente refieren más y más y más y más y más ¿no? se tienen enfermedades sistémicas o sea enfermedades que padecen ya en varios sistemas en varias rutas biológicas se tienen que hacer las mezclas herbales para que puedan actuar en diferentes puntos en diferentes órganos con diferentes acciones sino como abarco imagínese si fuéramos como un automóvil a el sistema eléctrico vaya a ese departamento a llantas vaya al otro departamento a motor vaya a otro lado y es lo que pasa con las personas ¿no? en la medicina llamamos ortodoxa llamamos alópata pues la persona se la pasa peregrinando con distintos especialistas ¿no? le da toda la vuelta y tiene que volver a empezar por eso nosotros utilizamos los recursos mezclados de una vez para atender todo no pasa nada se tiene conocimiento se tiene la experiencia y además se conocen bien las plantas y hacemos las fórmulas fórmulas magistrales porque van a abarcar todo lo que tiene esa persona en diferentes sistemas con los síntomas pues todos revueltos pero sin embargo las plantas saben diferenciar y actúan en el punto donde se está enviando para que resuelvan para que salen bueno está con nosotros el maestro Rubén entonces el maestro Rubén nos va a platicar más acerca de qué otras propiedades tiene la germandrina parte de la que yo acabo de mencionar o la va a puntualizar porque si es muy conocedor tiene mucha experiencia adelante maestro te escuchamos gracias por la invitación y vamos a comenzar con los usos terapéuticos de la germandrina la germandrina se emplea en medicina tradicional para atender los problemas propios de la diabetes problemas que vienen acompañados de el deseo frecuente de orinar mucho cansancio mucho agotamiento sed hambre insaciables la germandrina siempre da muy buenos resultados contra la diabetes porque la germandrina tiene un efecto hipoglucemiante muy marcado esto quiere decir que la planta tiene la capacidad de reducir los niveles de azúcar en sangre la germandrina es un excelente recurso de la medicina tradicional para atender las complicaciones propias de la diabetes tales como infecciones frecuentes de las vías urinarias la germandrina desaloja el calor excesivo de los riñones saca el calor excesivo de la vejiga este calor que es producido por gérmenes gérmenes que producen mucha fermentación en el área renal en el área de la vejiga hay que utilizar rápidamente la germandrina para atender este tipo de problemas por otra parte la germandrina elimina los líquidos retenidos en el cuerpo especial para la persona que refiere sentir que se le hinchan los tobillos que se le hinchan las pantorrillas que ya tiene una retención de líquidos hay que aprovechar la germandrina que es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones hay que aprovecharla para purificar para lavar los riñones para purificar y lavar también el hígado lavar la vesícula limpiar los conductos renales limpiar los conductos biliares y así expulsar arenillas expulsar piedras lodos que se llegan a formar en la vesícula que se llegan a formar en los riñones además la germandrina refresca los riñones y desaparece el dolor en la cintura el dolor en la espalda baja ya que limpia muy bien los conductos renales los deja muy limpiecitos por otro lado la germandrina es una planta medicinal muy socorrida cuando los pacientes refieren sentir que no les caen bien los alimentos dulces que su orina huele muy dulce muy afrutada hay que utilizar la germandrina por otro lado la germandrina atiende el derrame de bilis problema que viene acompañado de dolor en el estómago manchas amarillentas en la piel estas manchas son causadas por infecciones biliares manchas amarillas en la parte blanca del ojo vómitos bueno hay que utilizar este recurso que nos da la naturaleza que es la germandrina una emoción conflictiva como puede ser el coraje la muina desencadena una serie de reacciones enfermantes en el cuerpo ya que la bilis se derrama por todo el cuerpo y aparece el dolor intenso en la boca del estómago el dolor de intestinos asimismo la medicina tradicional reconoce al coraje y al susto como las principales causas de la diabetes por otra parte la germandrina se utiliza mucho para quitar la hinchazón de la próstata cuando la persona refiere sentir la próstata crecida próstata agrandada el deseo frecuente de orinar por las noches hay que utilizar la germandrina también se utiliza para diarreas en los niños sobre todo cuando son las épocas de lluvias hay que atender pero rápido la diarrea en los niños porque puede ser una situación pues incluso mortal entonces con la germandrina atendemos diarreas con moco diarreas con sangre diarreas frecuentes es una maravilla de planta la germandrina que puede tonificar perfectamente los intestinos lava los intestinos limpia los intestinos también elimina adherencias en los intestinos mucha fermentación en los intestinos a veces aparece cuando los pacientes así lo refieren que tienen muchos gases intestinales aquí la solución a través del uso de la germandrina adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí atentos listos para elaborar sus fórmulas ya estoy aquí le recordamos que si usted necesita alguna fórmula no la pide claro con gusto elaboramos su fórmula nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviársela pronto le llegue rápido así pueda usted iniciar un tratamiento de forma inmediata la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en la página usted encuentre las fórmulas que necesite disponibles incluso puede reenviar a un amigo que no tenga fórmulas o también puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos para que les llegue directamente hasta su casa hasta las puertas de su hogar el flete no cuesta el envío no cuesta entonces se puede aprovechar la página para que usted la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse también puede comunicarse a través de las redes sociales de internet puede comunicarse por twitter arroba la voz que en bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en pachuca hidargo centro de asesoría herbolaria en pachuca hidargo la dirección entonces calle bolivar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anota el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 en Ecatepec tienda autorizada en avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en Ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de bar norte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 a este teléfono pida su asesoría herbolaria ahí se la dan continúan las asesorías en esta tienda no se le olvida hay que marcar el 55 57 70 68 40 en la ciudad de méxico en el centro histórico tiene autorizada en calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia de la farmacia parís el teléfono lo anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 en la soledad de reciente apertura tinta autorizada en la calle soledad número 81 letra de colonia merced centro merced centro entre la avenida anillo de circunvalación y calle limón a media cuadrada la iglesia de la soledad metro que queda cerca al metro de la candelaria anotamos el número telefónico 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 en el Zahualcóyot tiene autorizada en el Zahualcóyot en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la galerita del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en circunvalación también en la merced merced barbuena avenida anillo de circunvalación número 1016 letra A con la merced barbuena entre Juan Coamatzin y Adolfo Gurrioni a cuadra y media de la estación del metro estación merced ahora tomas el número telefónico 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 27 bien continuamos vamos a dar la fórmula herbal bien pero hay que mencionar cuál es su funcionamiento ¿no? o sea para qué la vamos a utilizar bueno aquí es un recordatorio ¿no? de lo que hemos platicado ya para cálculos pueden ser de colesterol pueden ser pigmentarios cuando hay inflamación de la vesícula se siente ¿no? cuando hay inflamación también se le llama colexistitis se produce dolor y fiebre intensos el dolor intenso y repentino es en el abdomen normalmente en la parte superior derecha o en el centro bajo el esternón a veces se presenta acompañado de sudoración vómitos náuseas o ese dolor que irradía a la espalda y al hombro derecho hay ictericia o sea cuando la piel y la parte blanca de los ojos se ponen amarillentos infección de los conductos vidales puede ser o inflamación del páncreas también se inflama el páncreas a veces lo que sea ¿no? utilizamos esta fórmula y vamos resolviendo de excelente manera anotamos entonces que plantas utilizamos níspero meliloto galcio del diablo estrellita doradina doradilla germandrina nuevamente níspero meliloto galcio del diablo estrellita doradilla germandrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento en este caso suele haber crisis curativa sea el vómito la náusea sale la flema amarillenta amarga bueno está trabajando el compuesto lo que tiene que hacer es exactamente sacar esta flema vieja añejada pegajosa fea bueno hay que continuar con el tratamiento sucede en las dos primeras tomas o tres si acaso ya después ya no ahora cápsulas cuáles son vamos anotando hipérico ortiga con vitamina D3 licopodio natural avena con lecitina de soya otra vez hipérico estandarizado ese que vamos a ocupar ortiga con vitamina D3 licopodio natural avena con lecitina de soya estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día se toma pues cuando llevando con el compuesto o sea apoyando el compuesto bien se puede tomar individualmente o sea sola para fortalecer el sistema inmune claro en este caso para tonificar depurar el sistema patobiliar bueno él le dice que contiene sábila con opal él dice que contiene sábila con opal la clave 1806 no se lo olvide 1806 se toma un vasito dosificador al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día recuérdalo al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bueno ya está completa la fórmula vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que necesitan con gusto que necesitan su fórmula pues bien vamos a hacerla iniciamos buenos días buenos días señor mondragón encantada de oírlo muy agradecida de usted soy la señora María Dolores de Ciudad Obregón Sonora Cajeme municipio de Cajeme bien dígame usted señor mondragón yo lo escucho bueno pues dime tú a mí que mire yo estoy hablando se trata de de mi hijo él es un él es una persona de 44 años él siempre ha tenido problemas él siempre ha estado viendo terapeutas psicólogos psiquiatras no han resuelto sus problemas él tiene problemas desde niño de adolescencia el niño era un niño muy tímido introvertido reservado nervioso poco sociable y su problema de hoy es depresión crónica ansiedad mucho nerviosismo llanto extremo mucho problema para dormir ese es el mayor problema por el que me le estoy hablando él tiene medicamento del seguro social pero no le sirve también le han le he comprado unos medicamentos de ustedes que son estos medicamentos que venden para dormir ustedes que es esta melatonina lisina valeriana las está tomando juntas pero no le no duerme ese es el mayor problema bueno hay que ser un compuesto con plantas es extremadamente mucho estrés mucho estrés el estrés le tumbó el cabello a él le mortifica mucho mucho porque su depresión es crónica ansiedad mucho llanto extremo mucho problema para dormir eso es todo señor Mondragón usted me dirá bueno voy a hacer una fórmula con plantas para que pues de esta manera ya logremos que se relaje que se tranquilice que duerma bien bueno utilizamos lo siguiente utilizamos teotomy cúrcuma cecapalo crisantelo también boldina también lo agregamos utilizamos también otra más ambrosía bueno son las plantas que vamos a ocupar teotomy cúrcuma cecapalo crisantelo boldina ambrosía mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a buscar sus suplementos utilizamos licopeno a ver vamos a ver licopeno si está bien entonces licopeno acaí cachanes también cachanes también lo agregamos colágeno con vitamina b8 fue lo siguiente entonces licopeno acaí cachanes colágeno con vitamina b8 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con juana cruz garcía juanita adelante te escucho si les digo a la negrita que mi problema es que me dicen que tengo esteatosis hepática mi problema es que me duele esteatosis si que más me hice un estudio a raíz de que me dio un dolor muy fuerte en la rabadilla y sentía yo todas mis tripas muy calientes con una quemazón que sentía yo en mis tripas y tengo la si que más si vamos a resolverlo que otra cosa tienes y en mis ojos no veo bien las letras chiquitas no las veo en el en el ojo derecho tengo como carnosidad como como catarafe y en el en el izquierdo tengo un agultamiento en donde llega lo blanco con lo negro tengo un agultamiento que me molesta como si tuviera ahí un granito y tengo también carnosidad en el izquierdo y aparte en la en lo que es lo blanco del ojo ahí tengo otra mancha más blanca pero está dentro de lo blanco otra mancha más blanca en el ojo izquierdo y mi sudor me huele como así como a podrido como a mugre en el cuello tengo mancha como si estuviera mugre en las manos también me 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 como café sí y tengo hemorroides ¿qué edad tienes? 60 años ¿cuánto pesas? 45 5 bueno te hago tu fórmula tu fórmula lleva lo siguiente lleva raíz del manso mirto rojo vainas judías cola de zorra arándano azul herbas suecas nuevamente menciono raíz del manso mirto rojo vainas judías cola de zorra arándano azul herbas suecas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lecitina de soya y picolinato utilizamos arándano rojo aceite de hígado de tiburón DHA con vitamina E voy a mencionar de nuevo tu formulación lecitina de soya y picolinato arándano rojo aceite de hígado de tiburón DHA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias al maestro Rubén gracias Rubén gracias profesor me despido con una frase de Pablo Picasso cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa procuro hacerla enseguida hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación me despido con una frase Gracias.